El PLD hizo un anuncio formal en el cual se decía que su candidato indiscutible a la alcaldía por el distrito era Domingo Contreras. Ese anuncio lo hizo una figura que es muy respetada en ese partido. Me refiero a Rubén Jiménez Vichara, cariñosamente conocido como Vichara en ese partido. Y usted diría que luego de ese anuncio, pues el asunto estaba ya sellado, el asunto estaba formal o formalizado, como se dice. Sin embargo, en política nada está seguro. Si no, pregúntale a Rafael Paz. Y todo esto viene porque ustedes tienen que recordar que la nominación al alcalde de Rafael Paz, ya sea por encuesta, por reserva, en fin, estaba superitada a que Carolina Mejía fuese o no la candidata a síndico por el distrito y que lo que se tenía previsto era que si Carolina Mejía repetía, pues entonces el candidato no podía ser Domingo Contreras. Tenían que buscarle a una mujer y se coló, se filtró que esa mujer era Margarita Sedeño. En el momento que se designó a Domingo Contreras como candidato del PLD, lo que se entendía era que Carolina no iba. Y en efecto, es verdad, cuando Domingo Contreras surge como el candidato del PLD, la misma Carolina no le había dado el sí definitivo al presidente. Eso ocurrió después. Y esa nueva variable, es decir, saber que al final del día será Carolina la candidata a síndico por el distrito, aunque no se ha hecho el anuncio formal aún, lo cambia todo internamente en el PLD. Y ahora se vuelve al punto anterior. Además, hay que decir que se tenía ya hablado, como se dice en buen dominicano, que Domingo Contreras sería candidato por una especie de alianza. Una alianza en la cual estaría desde luego el PLD. Pero ese mismo PLD, que es el partido de Domingo Contreras, iría también con la fuerza del pueblo. No sé si el PRD. Pero a su vez, ese PLD iba a apoyar a la candidatura de Omar Fernández como senador por el distrito. O sea, que era un asunto de yo sacrifico la sindicatura, tú sacrificas la senaduría. Y en medio de todo esto está Rafael Paz. ¿Por qué Rafael Paz saca cabeza en estos días? Bueno, pues porque él sabe que luego del anuncio de Carolina, lo de Domingo Contreras no está seguro. Y que entonces el PLD se vería tentado a sacar el expediente de Margarita Cedeño. Lo que Rafael Paz no ha calculado es que hay una posibilidad de que igual se hable de alianza para que la fuerza del pueblo apoye a Margarita. Porque aquí el tema no es tanto la sindicatura. Aquí el tema es garantizarle a Omar Fernández la senaduría. Y si Leonel tiene que sacrificar la alcaldía para garantizar eso, lo va a hacer. Ese es el aspecto. Esa es la variable determinante. Que Omar Fernández, señores, garantice la senaduría. Porque su proyecto no es un asunto del presente. No es un asunto del hoy. No es un asunto del día a día. Leonel Fernández, al igual que Hipólito Mejía, está haciendo sus diligencias con Carolina y con el nieto. Juan Garrigó, para que lleguen a ser presidentes. Bueno, pues Leonel está haciendo lo mismo para que Omar Fernández, en un par de periodos, sea presidente de República Dominicana. Y de cara a esa meta elevada, según su criterio, a él no le va a costar absolutamente nada sacrificar la alcaldía del distrito. Entonces, aquí hay dos nombres que no tienen lo suyo seguro, que son Domingo Contreras y Rafael Paz. Sería, sería, si a Domingo Contreras, señores, después de ese anuncio que ha hecho el PLD, le quitan esa candidatura alcalde y ponen a Margarita, a Margarita Cedeño a competir con Carolina Mejía. Eso sería como que para que, de manera definitiva, Domingo abandone el PLD y se pase, yo no sé a dónde, porque Leonel apoyaría a Margarita, pero no por Margarita. Él la apoyaría buscando que el PLD le garantice apoyar a Omar Fernández. O sea que, ¿a dónde se iría Domingo Contreras? ¿Al PRM? O yo no sé. Ahora, así están las cosas a este segundo. Eso es lo que se está hablando. Eso es lo que se sospecha. Eso es lo que difícilmente usted escuche en otro medio de comunicación. A este segundo, Domingo Contreras, el candidato alcalde legítimo, no solamente del PLD, sino de todo el electorado a punto de ser asaltado nueva vez. En esta ocasión, por su compañera de partido, Margarita Cedeño. ¿Y todo por qué? Bueno, todo porque Carolina, a última hora, la convencieron y le dio el sí al presidente. Vamos a ver si se cumpla aquello de que supuestamente Juan Garrigó iría como ministro administrativo de la presidencia en lo que José Ignacio Paliza se toma una licencia por el tema aquel de que él será el coordinador general de la campaña del presidente, aunque también existe la figura de un director ejecutivo que tendría casi tanto poder como ese coordinador general, pero ambos tendrían que despachar directamente con el presidente Luis Abinader. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un llamador, que él siempre que se ha levantado se ha cuidado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no están secas, a su hija, que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la Galacuatro porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuatro. Yo soy contento. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de trescientos pesos del veinte por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Teníamos dos versiones distintas sobre la senaduría de San Juan y la alianza. Una versión rezaba que Danilo Medina de ninguna manera iba a apoyar a Felipe Bautista y que todo lo que haría sería básicamente meter al medio al hoy senador de San Juan. Y la otra versión es la que se ha filtrado más reciente que Danilo Medina estaría apoyando que la alianza como tal lleve a Felipe Bautista nueva vez como candidato a senador por San Juan. Miren, la realidad es que de darse esto que es lo que pinta que va a ocurrir Felipe Bautista le habrá tumbado el pulso fuera del poder a a Danilo. En el 2019 Danilo necesitaba que Félix le trabajase en San Juan y el mismo Félix lo reveló le dijo que el propio Danilo le confesó que él sabía que se iba pero que antes de irse que por favor le hiciera un gesto de despedida ganándole San Juan de cara al candidato Gonzalo Castillo cosa que en efecto así ocurrió porque Felipe Bautista la figura polémica hay que decir que en el círculo político del PRD del PRM del PLD del PRCC señores hay que decir la verdad a Felipe Bautista se le conoce como un animal político se le conoce como una persona que trabaja y que trae resultados si usted ve que Leonel Fernández protege como bien dijo en una ocasión es como un hijo para mí refiriéndose a Felipe Bautista si usted ve que Leonel Fernández llega a ese nivel es porque Félix Bautista es una persona que le ha traído resultado y que le ha sido útil al expresidente esto al margen de la polémica que existe en torno a su figura polémica que todos conocemos acá en República Dominicana entonces Félix Bautista y es por donde van las cosas será el candidato o sería el eventual candidato por la alianza PLD Fuerza del Pueblo no sé si PRD no me sorprendería que también el PRD está bailando en eso pero bueno y esto desmonta la versión de Vinicito Castillo quien ha estado opinando activamente con este tema de la figura de Leonel Fernández es a él a quien le debemos el tema que es el de la superioridad moral de Leonel de cara a Danilo Medina bueno yo si tengo claro al menos que a Leonel le es mucho más fácil reconocer el talento de los demás facultad o virtud que brilla por su ausencia en la construcción ontológica de Danilo Medina ahora bien señores miren Félix Bautista como candidato de la alianza es un golpe doble para Vinicito no solo porque se le cae el pronóstico de que Danilo no lo iba a apoyar él nunca contó con que Félix Bautista tenía la facultad del poder la sapiencia para tumbarle el pulso a Danilo sino también por el hecho señores de que Félix Bautista es la gran piedra en el zapato del clan Castillo en torno a la relación de esta familia de poder con el expresidente Leónel Fernández el sitial que tiene Félix Bautista de cara a Leónel es el lugar que quisiera ocupar Vinicito Castillo sin embargo no es así y no lo es porque Vinicito será un gran conocedor de la política pero no es el animal político capaz de armar una logística y garantizar que la misma se dé el día de las elecciones eso lo hace Félix Bautista y por eso Félix Bautista es tan tan importante para Leónel Fernández además ¿quieren que le diga algo? Félix Bautista por más criticado corrupción y todo eso ahora en el PLD Félix Bautista tiene más influencia que Leónel en las bases en las bases si él dice tírense por ahí la gente se tira por ahí en el PLD y consecuentemente en la fuerza del pueblo que si lo manda Leónel Fernández ¿por qué? porque desarrolló una larga carrera de activismo político que no tenía Leónel que no hizo Leónel Leónel siempre fue esa figura que fue aupada por aquel que sí hizo el trabajo comenzando con Felucho Jiménez que es quien introduce a Leónel Fernández a la opinión a la vista de la opinión pública ahora bien se cae al menos en este aspecto el vaticino de Vinicito todo pinta a que Félix Bautista será el candidato a senador de la alianza con la bendición forzada del propio Danilo Medina pero también y este dato es importantísimo ojo con esto con la mediación de Abel Martínez Abel todo el tiempo quiso estar frío con Félix ¿por qué? porque no le cae nada mal en un momento X ir donde Félix y pedirle el mismo favor que le pidió Danilo en el 2019 quédate no te vayas ayúdame a ganar en San Juan dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual ¡Suscríbete!